Capítulo 40 Un loco renacido Konohamaru y un equipo de clones estaban ocupados preparando el ritual. Estaban casi listos para comenzar cuando Konohamaru se volvió hacia Brainiac. Oig, voy a mirar a través de universos, dime qué te atrae más y podemos comenzar. Debes leer el pasaje en la parte inferior del Necronomicon una y otra vez a un ritmo constante. La pronunciación no debe ser un problema siempre y cuando leas palabra por palabra. Cualquier cosa puede ser tan errónea como sea posible y el objetivo volará aleatoriamente a través del multiverso. Así que solo diga las palabras tal como las obtuvo, preguntó Konohamaru. Sí, 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 comencemos, dijo Brainiac. Konohamaru sostuvo su mano hacia el círculo ritual mientras una lágrima en el espacio se formaba sobre el sello. Su mano brillaba una luz púrpura. Se movió a través de universos para encontrar uno mejor compatible. Entonces, ¿qué tenemos? Preguntó Brainiac. Mundo paralelo donde Naruto nació como Uchiha, dijo Konohamaru. De ninguna manera, apestaba a Seremo, el próximo, dijo Brainiac. Konohamaru cambió de nuevo a través de los universos. Naruto nació como Yuga, dijo Konohamaru. No me gustan las pupilas Naruto como una niña no es demasiado hormonal, conoces los horrores innombrables que desencadenaría durante ese momento especial del mes, no quedará nada en el mundo para que Cthulhu lo destruya después de que haya terminado con él, dijo Brainiac. Konohamaru levantó una ceja mientras trataba de imaginar las posibilidades. Él rápidamente asintió con la cabeza. Naruto nació ciego, dijo Konohamaru. No a la oscuridad Naruto atrapado en un ciclo de tiempo no, a menos que tenga una máquina del tiempo Naruto nació como homosexual no, sería lo mismo pero con mejor gusto en la ropa Naruto sin brazos no, entonces no puedo jugar con objetos afilados y puntiagudos Naruto donde tiene un herán de chicas, podemos ir de vacaciones allí. Preguntó Brainiac con una sonrisa. Solo podemos sacarlo, no podemos entrar, dijo Konohamaru. Entonces no puedo, con buena conciencia, alejarlo de eso. Es un héroe para todos nosotros, dijo Brainiac mientras se limpiaba una lágrima. Konohamaru suspiró. Oig, el próximo es Naruto nacido con Shikotsum Yakuno, no cambiaré mi nombre a Amazin Bonernar, espera que... Preguntó Konohamaru. Brainiac no respondió. Konohamaru solo podía masajearse la cabeza con su brazo libre. Naruto como el hijo de Orochimaru experimentó con Naruto. Aparentemente, Orochimaru no amaba a su hijo, preguntó Konohamaru. Entonces no, vamos donde está el mal Naruto que mata a los débiles, mata a los pobres, carnicería a los ricos, quema la tierra, salda la tierra, raya en el espíritu a sus amigos y tiene una perilla, preguntó Brainiac mientras se frotaba la barbilla. Lo siento, no hay vello facial en ninguno que pueda encontrar, excepto un universo donde Naruto es un ermitaño, dijo Konohamaru. A mal oliente Naruto sin el zorro de nueve colas ha aburrido Naruto como hermafrodita bueno, tal vez, pero veamos nuestras otras opciones primero Konohamaru gimió. Naruto se sentó pacientemente en un vestíbulo mientras leía su libro. No sabía por qué, pero tenía la mala sensación de que algo iba a suceder pronto. Por alguna razón, él creía que involucraría a Brainiac. Ignoró la sensación y continuó leyendo sobre cómo la gente supera la timidez. Estaba ojeando páginas cuando escuchó pasos. Volteó su cabeza para ver al equipo 10 caminando en su dirección. Naruto sonrió. Oigan, ustedes lo lograron, felicitaciones, dijo Naruto. Gracias, ¿quién más está aquí? Preguntó Ino. Naruto pensó por un momento. Bueno, equipo 8 y el ninja de la arena. Antes de llegar aquí, los sonidos se unieron y se alejaron de mí. Aparte de eso, me enteré de que Rogle y su equipo llegaron aquí, pero todavía no los he encontrado, dijo Naruto. Problemático, dijo Shikamaru. Por una vez, no tienes idea de qué tan correcto eres, dijo Naruto. Entonces, ¿cómo estaban todos? Preguntó Choji. Sasuke y Sakura están bien. Aunque me dijeron que el proceso era incómodo. No sé por qué, solo estaban en toples frente a frente, dijo Naruto. Se volvió extrañamente silencioso. Y la temperatura pareció descender varios grados. Este fenómeno se originó en Ino, que era blanco como una sábana. Sus ojos estaban muy abiertos por un segundo. ¿Estás bien, Ino? Preguntó Naruto. Ese ella vio a SS Sasuke-kun, TTT toples, dijo Ino tartamudeando. Si él la vio de la misma manera, dijo Naruto confundido por las acciones de Ino. Donde una vez estuvo Ino fue una imagen posterior y un rastro de polvo que bajaba por el pasillo. A Naruto le tomó dos segundos darse cuenta de que se había escapado. Guau, impresionante. Creo que casi rompió la barrera del sonido, dijo Naruto. Esquikamaru se rió a carcajadas y Shoji estaba reteniendo una. Naruto se giró para verlos en este estado. Me estoy perdiendo algo, preguntó Naruto. Shikamaru lentamente controló su risa. Se secó una lágrima de su ojo. Te lo diré cuando seas mayor, dijo Shikamaru. Naruto levantó una ceja ante eso, pero decidió ignorarlo. Bueno, tenemos dos días para ver quién más lo hace. ¿Qué tal un juego de Shoji? Preguntó Shikamaru. Bien, aumentaré tu racha de victorias, dijo Naruto. Mientras tanto, bajó tierra. Brainiac y Konohamaru todavía estaban cambiando a través de universos. Konohamaru se estaba poniendo furioso. Naruto nació como un hombre lobo, preguntó Konohamaru casi suplicando. No, odio el afeitado, dijo Brainiac. Naruto como un hada chupadora de sangre, dijo Konohamaru. No, simplemente no. Concedido el hada chupadora de sangre, suena genial, pero son demasiado pequeños y no amenazantes, dijo Brainiac. Konohamaru si jed. Naruto como un mago esto se está poniendo ridículo. ¿Cuántos universos hay de todos modos? Preguntó Brainiac con los brazos cruzados. Hay un número infinito de universos. Podemos seguir así todo el día y todavía tenemos suficientes universos para mantenernos ocupados hasta que Azatok se despierte, dijo Konohamaru. Bien, ¿qué sigue? Preguntó Brainiac. Universo donde Naruto y todos los demás que viven allí son ninfómanas, dijo Konohamaru. Brainiac sacó una libreta y papel. Y sonrió cuando comenzó a escribir. Agregando eso a la lista de universos a visitar cuando construyó un portal dimensional. Justo debajo de ese universo de toboganes y ese lugar llamado Las Vegas. Hablando del universo de toboganes de agua, ¿cómo funcionaría eso? Quiero decir con todos como un tobogán acuático y todo. ¿Cómo nacen? Dijo Brainiac. Konohamaru gimió. Una vez que ingresas a un nuevo universo, la lógica de este se arroja directamente a la ventana. Ahora, por favor, solo elige uno, le preguntó Konohamaru. Sé paciente, ahora lo que sigue, preguntó Brainiac. Konohamaru solo suspiró. Universo donde Naruto es el hijo del Shinigami, dijo Brainiac. He estado allí, hecho eso, compré la camiseta y luego la hice explotar con TNT, dijo Brainiac. ¿Cuándo fuiste un dios de la muerte? Preguntó Konohamaru. ¿Por qué fue el otro día? Allí estaba rodeado por todos lados, Konohamaru se estaba preparando para matar a Brainiac si no escogía algo. Incluso un Jitian tenía sus límites. Olvida que dije algo, vamos a continuar, dijo Konohamaru. Bien, lo que viene, le preguntó a Brainiac realmente quería contar la historia que una de las voces en su cabeza le dijo que sí. ¿Quién era él para discutir consigo mismo? Universo donde Naruto es un ninja perdido de rango S, dijo Konohamaru. HMM, ¿cómo se ve? Preguntó Brainiac. Cabello negro, máscara kitsune blanca, túnica gris oscura con cuello de piel y una capa jaspeada azul grisácea con algún emblema estúpido. Aparentemente es Naruto pero su nombre es Menma por alguna razón, dijo Konohamaru. Así que se viste como un maníaco malvado, pierdes la capa, añades un estetoscopio y creo que tenemos un ganador. Los recuerdos y las habilidades de un ninja de rango S serían un buen paso si vamos a ser considerados una molestia momentánea para de todos modos, Tulu. De esa forma, Blondie no estará en mi caso, dijo Brainiac. Konohamaru solo pudo sonreír. Comenzaré el ritual. Solo haz lo que te digo si haces algo mal entonces podemos convocar cualquier cosa. Cualquier cosa, dijo Konohamaru enfatizando la palabra cualquier cosa. Muy bien, vamos a terminar con esto, tengo que descubrir si un ejército de tiburones laser keyboard zombies es un ejército viable. Entonces tengo que empezar a encontrar la manera de hacer que las plantas sean inteligentes y capaces de cantar y dar un festín con la carne de esos tontos que se atrevieron a reírse de lo magnífico Konohamaru miró a Brainiac por un momento tratando de procesar lo que acaba de escuchar. Al final solo había una cosa que él podía decir. Por primera vez en la historia, un jitiano murmuró las palabras. La cogida está mal contigo Naruto acababa de perder contra Shikamaru una vez más en Shoji. Golpeó su cabeza sobre la mesa por un momento. Esto se está poniendo triste, dijo Naruto. No seas así, eres lo más cercano a un desafío que tengo, dijo Shikamaru. Dice el tipo que siempre gana, dijo Naruto. Shikamaru se encogió de hombros. Así que Naruto he tenido la intención de preguntarte más sobre tu convocatoria, dijo Shikamaru. Los ojos de Naruto miraron a Shikamaru. Se rascó la barbilla por un momento antes de sonreír. Pregunte, dijo Naruto. Bueno, primero se trata de esa deidad que dices que adoran y su progenie, la mente explica un poco sobre eso, le preguntó Shikamaru. Tienes tiempo, va a ser una historia larga, dijo Naruto. Shikamaru asintió. Naruto se reclinó en su silla y comenzó a relajarse. Él tomó una respiración profunda. Tuga es una bola de fuego gigante viviente que es el padre de los vampiros de fuego, y muchos otros cuyos nombres se hablan en lenguas extranjeras. Todos estos seres son infinitamente más poderosos que nosotros, con los dioses externos siendo infinitamente más poderosos que los grandes antiguos, dijo Naruto. Shikamaru asintió con la cabeza mientras pensaba en ello. Choji palideció visiblemente. Y dices que tu convocatoria cree en estos seres, preguntó Shikamaru. De hecho lo hacen, no es un pensamiento agradable si alguna de estas deidades se interesará en los humanos. Los cultos se forman simplemente porque están en la misma realidad que nosotros. ¿Quién puede decir?, dijo Naruto mientras se encogía de hombros. Ya veo, gracias por la charla de Naruto, dijo Shikamaru mientras se ponía de pie y se iba. Naruto asintió con la cabeza y luego continuó leyendo. Él sonrió un poco. Si pudiera plantar los restos de las deidades que se esconden en el frío negro del espacio, entonces tal vez estarían dispuestos a unirse al Kda. De vuelta en el laboratorio, todos estaban preparando el ritual para traer al otro Naruto a este mundo. Esperaron pacientemente mientras Konohamaru preparaba los toques finales sobre los intrincados sellos. Brainiac se volvió hacia un clon y sonrió. Oye, que Naruto, voy a tener un cuerpo de verdad. Habla contigo pronto. Trae leche, huevos, mantequilla y plutonio cuando vuelvas. Te amo, dijo Brainiac con una sonrisa psicótica en el rostro. Antes de que el clon pudiera decir algo, Brainiac lo apuñaló con un bisturí, lo que provocó que desapareciera. Tienes que enviarle mensajes como ese? Preguntó Konohamaru. No, pero es más divertido. Además, nunca podría matar a nadie con mi cara. Soy muy guapo, dijo Brainiac. Konohamaru negó con la cabeza. Brainiac agarró un par de guantes con cables que los atravesaban y se los ponía. Luego agarró el Necronomicon y lo abrió en la página marcada. Vamos a empezar, dijo con la sonrisa en su rostro. De vuelta en la torre, Naruto podía sentir los recuerdos de un clon entrar en sus pensamientos. Su rostro cayó cuando el impacto de las palabras de Brainiac lo golpeó. Cerró su libro y suspiró. Eso no suena bien, dijo Naruto. Si Naruto pudiera, se iría a ver qué estaba haciendo Brainiac, pero como no podía, él hizo lo único sensato que podía hacer en esta situación. Salió de la habitación y se durmió, esperando que lo que fuera que Brainiac estaba haciendo no le causara ningún problema. De vuelta al subsuelo, Konohamaru alzó los brazos hacia el portal que tenía delante. De la palma de su mano salieron unos zarcillos morados de energía a medida que se adentraba cada vez más en un mundo muy parecido al que ahora tenía, aunque también muy diferente. El portal comenzó a brillar con un arco iris de colores nauseabundos, como una herida en la realidad misma que se estaba pudriendo. Tiró más y más fuerte. Fuera lo que fuese, Menma era bastante fuerte, aunque no estaba preparado para ser literalmente arrastrado a través del tiempo y el espacio. Una brillante luz blanca brilló alrededor y luego una onda de choque de energía púrpura y relámpagos crepitantes se podía ver a través de la luz cegadora. Con un tirón final los efectos terminaron. Menma, el Naruto de pelo negro estaba siendo atravesado por la realidad misma y los tentáculos blancos de su propio universo intentaban detenerlo. Brainiac luchó contra el impulso de cacarear mientras el universo mismo intentaba detener esta contaminación del orden natural. Sosteniendo el necronómico Brainiac habló palabras en lenguas que ningún hombre podría entender. Los zarcillos blancos estaban perdiendo a los morados y los lazos entre los universos comenzaron a debilitarse. Luego, con un último tirón, Menma cayó al suelo y la lágrima en realidad desapareció. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Exigió Menma. En paca y marca a M, dijo Brainiac mientras chasqueaba los dedos. Una esfera negra rodeada de anillos blancos apareció en su mano. Brainiac se rió, lo encontró divertido. Menma arrojó el orbe a Brainiac. Simplemente se quedó allí de pie cuando los zarcillos púrpuras de Konohamaru agarraron el orbe y se disipó. Menma se volvió hacia Konohamaru, incluso detrás de su máscara, su sorpresa era evidente. Mientras se concentraba en Konohamaru Brainiac se coló detrás de él. Pecabó, dijo Brainiac mientras agarraba la cabeza de Menmas. De sus guantes volaron chispas y en un instante Menma estaba inconsciente en el piso. Ese rank no tiene mierda en la perra de la ciencia, dijo Brainiac mientras se quitaba los guantes Taser. Brainiac se rió cuando Konohamaru usó sus poderes mentales para levantar a Menma en una cama, luego él lo apretó con fuerza para que no pudiera moverse. Estoy de acuerdo, las habilidades del rango ese no son tan impresionantes como me imaginaba. Ese orbe destructivo de lo que sentía puede ser fácilmente contrarrestado por zarcillos psínicos. Sin embargo, dudo que si no fuera tomado por sorpresa, hubiera sido tan fácil, dijo Konohamaru. Ya basta de hablar, déjenme darme mi cuerpo real, dijo Brainiac. Konohamaru asintió. Brainiac se ató a una mesa similar a Menma para cuando comenzó el proceso. Ok, ahora, una vez hecho esto, este cuerpo de Menma será tuyo, pero no te muevas. Si tu corazón se detiene por mucho tiempo, te disiparás. Ahora quédate quieto, dijo Konohamaru. Puso una mano sobre cada una de sus cabezas y cerró los ojos. Un aura púrpura apareció alrededor de Konohamaru. Él sonrió. El intercambio de cuerpos fue fácil para los yitianos y esta no sería la excepción, no había nada que lo frenara. Incluso el paralelo Kurama no pudo hacer nada. El zorro negro era simplemente un espectador, ya que la mente de su anfitrión se intercambiaba con otra. Menma comenzó a convulsionarse de dolor. Luego, por un breve segundo, Brainiac sonrió. Coño, dijo mientras sentía que su mente abandonaba su cuerpo. Estaba oscuro. Brainiac se paró frente a un Kurama negro, la vista del zorro lo hizo reír. El zorro de Evano gruñó y se revolvió, causando que el cacareo psicótico de Brainiac creciera. Déjame libre idiota, o prueba mi ira, dijo el Kurama negro. Brainiac no pudo contener su risa divertida que resonó más allá de las paredes de la alcantarilla que lentamente cambió ante él en lo que parecía un laboratorio. Se giró hacia el zorro todavía riendo. Parece que tengo un nuevo amigo en la cabeza, hola Kurama, dijo Brainiac. El zorro negro se congeló cuando el extraño dijo su nombre. Él retrocedió lentamente. Como sabes mi nombre, dijo el zorro. Brainiac se rió cuando notó que el demonio se alejó de él. Me temes, es bueno saber que puedo hacer una mierda demoníaca, dijo Brainiac mientras se retorcía las manos. Él se rió un poco más. Ahora soy tu maestro, haz lo que digo o usaré mi ciencia para destruirte como una cucaracha pequeña y tensa. Luego tomaré los restos y los comeré como un loco loco comiendo un loco científico. Funcionó bien. Me encantaría ver cómo la tortura mental funcionaría en un gran zorro estúpido, podría ser divertido, dijo Brainiac en un tono que era sorprendentemente inocente. El zorro no respondió. Solo miró a Brainiac. Brainiac se rió mientras levantaba su brazo. De repente, el Kurama negro comenzó a convulsionarse como si sintiera dolor y sus aullidos resonaron por el pasillo. Estamos en mi mente ahora, no es un lugar seguro para estar. Ahora inclínese de sentir este dolor por el resto de su pequeña vida atrapada en la cabeza de un loco, dijo Brainiac. Kurama se movió nerviosamente mientras trataba de luchar contra el impulso de convulsionar. No podía mostrar debilidad a este nuevo loco. En cambio, el dolor solo se intensificó. En la mente, la lógica no se aplica, puedo hacerte sentir tanto dolor como yo quiera. El límite es el infinito, así que lo que dices Futsbut o lo que harás descubrirás como se siente un shish kebab, preguntó Brainiac. En respuesta, la bestia solo se inclinó ante Brainiac. Su risa psicótica ahogaba el dolor como si nunca hubiera estado allí. Buen chico, ahora siéntate Kurama se sentó. La mirada en su rostro solo causaba más risas. Excelente, dijo Brainiac. Brainiac despertó en la mesa que Konohamaru lo estaba desatando. Sonrió mientras lentamente se ponía de pie. Caminó hacia un espejo cercano. Se quitó la capa hecha jirones y colocó un estetoscopio alrededor de su cuello. Se quitó la máscara para ver su rostro. Ah, soy mayor que Naruto. Toma esa lógica, dijo Brainiac sacudiendo su puño en el aire. Se volvió a poner la máscara. Comenzaré a recuperar mi apuesto aspecto. Olvídese de la transformación. Es cirugía plástica en todos los aspectos, bebé, sí, dijo Brainiac. Lo que sea, simplemente no lo hagas Brainiac, dijo Konohamaru. Brainiac levantó su mano para rascársela así en mientras pensaba para sí mismo. Reflexionó durante un rato antes de volver la cabeza hacia Konohamaru con una pequeña sonrisa detrás de su máscara. No, renazco, necesito un nombre real. Un nombre que corresponde a un científico de mi talla, dijo Brainiac. Konohamaru levantó una ceja. Esto debería ser bueno, pensó el Jitian. Intercambió niño. Muy bien, ¿cuál será tu nombre? Preguntó Konohamaru, tenía curiosidad sobre lo que elegiría Brainiac dada sus discapacidades mentales. Brainiac miró su viejo cuerpo con la menma inconsciente encerrada dentro. No podía esperar a ver cómo se dio cuenta de que era un clon de sombras. Sería divertido. Torturarlo con la amenaza de una muerte simple con sólo un puño. Entonces sus pensamientos volvieron a su problema de nombre. Bueno, menma está fuera, no tiene el anillo de la ciencia que estoy buscando, dijo Brainiac. Se llevó una mano a la barbilla antes de chasquear los dedos. Debajo de su máscara se formó una sonrisa cuando lentamente pensó en el nombre perfecto. Lo tengo, dijo. A partir de ahora, sólo usaré Brainiac como apodo, mi nuevo nombre será el mismo que el gran científico que hizo todo esto posible. El hombre que nos mostró todo lo que realmente significa ser un científico loco, dijo Brainiac. Se volvió hacia Konoamaru y se cruzó de brazos. Él levantó su cabeza y se paró derecho. Puedes llamarme Herbert West.